Esta herramienta que estamos utilizando para mejorar también el medio ambiente de nuestra ciudad. Queremos desde luego rodearla de ese cinturón verde del que hablamos y queremos cambiar la fisionomía de nuestra ciudad con este tipo de jardines productivos, porque esto es un jardín productivo, rica de la ciudad, y yo estoy tremendamente satisfecho. Este es el tercero que ponemos en marcha, 50 parcelas que ya están adjudicadas, son parcelas de 50 metros cuadrados, van a tener todo el apoyo desde la Concejalía de Sostenibilidad para que dispongan incluso de formación.